Cerca de 400 voluntarios, entre estudiantes, personal de Administración y Servicios y personal docente e investigador de la Universidad Politécnica de Valencia, también alumnos de la Universidad Senior, han participado en las diversas campañas sociales que se han llevado a cabo en los campus de la UPV durante este curso académico. En reconocimiento a la labor realizada, la Politécnica les ha hecho entrega del correspondiente diploma acreditativo. Yo venía siendo voluntario desde hace varios años fuera de la universidad y como vi que la universidad también ofrecía por tantas horas un crédito, pues aproveché de que soy voluntario desde fuera, pues también para ser voluntario aquí en la universidad. He hecho el curso de voluntariado aquí en la UPV, con el curso Senior, para gente mayor. Fue un curso muy interesante. Precisamente nos mostró todas las posibles vías de acceso a dar una ayuda a la gente que puede, de una forma u otra, necesitarlo. Una magnífica red de voluntarios que, como se ha subrayado desde la dirección de la universidad, destaca por su compromiso social y personal. En la bolsa de voluntariado que se formó hace dos años, no es que vaya creciendo, tenemos alrededor de 400 voluntarios, se va manteniendo, lo que sí que no hay es más implicación por parte del voluntariado. Entonces, más del 50% de las personas que se apuntan a la bolsa participan en la mayor parte de las acciones que se hacen, ¿no? Y de ellas, por supuesto, y entre la estadística por el género, más del 50% son dones. La recogida de libros de lectura y texto infantil, también la de juguetes, la campaña de donación de sangre o el Jardín Solidario, son algunas de las actividades que han contado con la participación de los voluntarios sociales de la UPV. A ellas hay que sumar las acciones organizadas desde el servicio de deportes, la unidad de medio ambiente o el servicio de promoción y normalización lingüística. He participado en muchas campañas, pero me quedo más que todo con la del alumni, con el día del alumni, que me pareció en plan de ver a los antiguos alumnos volver y recordar sus tiempos en las universidades. Y también me quedo con el Mercadillo Solidario, porque veía que la gente se implicaba, traía sus cosas y luego las podíamos vender por un acto bueno. Comencé como voluntario deportivo y después me reenganché como voluntario de acción social. Y sinceramente, la verdad es que estoy muy contento de haber colaborado en muchas de las campañas, como por ejemplo la del Sáhara o como la Primavera Educativa o Alumni. Además de estas campañas, desde el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cooperación y Deporte, se ha puesto en marcha el programa Geovoluntariado UPV, cuyo objetivo es la realización con carácter de urgencia de mapas de las zonas afectadas cuando se produce una catástrofe o crisis política a través de una red de voluntarios.